Hola, soy Tati. ¿Alguna vez te has preguntado qué beneficios puede traer la identificación segura en colonias, escuelas, empresas, hospitales y otros lugares de acceso que quieras controlar? Si quieres eliminar el riesgo de falsificación de identidades, Tublight, junto con su socio estratégico Zebra, te ofrece una valiosa herramienta que permite utilizar hologramas y marcas de agua como medidas de seguridad, las cuales son muy difíciles de imitar. Las impresoras ZXP y ZC100 en los distintos modelos a disposición son capaces de imprimir en tarjetas de alta calidad a un precio cómodo, ideal para las aplicaciones de bajo volumen ya sea de una sola cara o de ambas. Su diseño robusto puede ser utilizado en una amplia gama de entornos, generando impresiones profundas que aplican tecnología de impresión fotográfica con el mejor rendimiento, ofreciendo a nuestros usuarios un valor excepcional que reduce el costo total de propiedad de la impresora. Imprime tarjetas vívidas y definidas una y otra vez, con un control preciso del color. Además, es muy fácil de usar. Si tu objetivo es optimizar y simplificar las operaciones de tu negocio, Zebra es la solución. Con el respaldo de TubeLive en la distribución de equipos y suministros de esta línea de productos, encontrarás justo lo que necesitas. Puedes comunicarte por el medio que desees. Nuestros agentes de ventas te atenderán con gusto y te brindarán asesoría personalizada.